con respecto a las negociaciones que se pretenden llevar entre el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y México. La situación ha venido siendo álgida, sobre todo por las declaraciones del presidente Donald Trump. Se ha de alguna manera vituperiado a los mexicanos, al gobierno mexicano, las ofensas han sido de tal magnitud que algunos analistas refieren que sería prudente que los funcionarios mexicanos no fueran a suelo norteamericano a realizar negociaciones, que habría que esperar a que vinieran a México. ¿Quiénes son los encargados de realizar las negociaciones? Pues le voy a decir que el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ya en el Senado de la República han puesto el dedo en la llaga y proponen un proyecto de cuarto de junta, así le han dado en llamar. No nos explicamos mucho a qué se refieren y a qué estaría orientado. Entonces, el día de hoy hemos buscado a la senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, quien preside las comisiones de asuntos migratorios allá en el Senado, así como la atención a grupos vulnerables y también esta comisión de radio, televisión y cinematografía. Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias. Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes al público en general. ¿A qué se refieren en el Senado a este proyecto de cuarto conjunto? ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, el punto de acuerdo exhorta al titular de Secretaría de Economía a establecer un mecanismo que se llama cuarto de justo parlamentario, que encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores con la participación al menos de las comisiones de comercio de América del Norte, migración que formó parte, frontera norte, energía y justicia, a fin de acompañar al gobierno de México con el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Estados Unidos de Norteamérica, representado por Donald Trump, ha dicho que no necesitan de México y mucho menos de los mexicanos. Nos han vituperiado, simplemente han ofendido no sólo al pueblo mexicano, sino a todos los latinos. El llevar estas negociaciones, algunos dicen, a territorio americano, pondría en grave peligro a los funcionarios, no sólo ante las ofensas, sino ante el vituperio. Bueno, ustedes, ¿cómo pretenderían que se realicen estas acciones? Pues mire, en primer lugar, nuestras economías y sociedades están cada día más entrelazadas entre México y Estados Unidos. Estados Unidos perdería mucho si terminamos con el Tratado de Libre Comercio. No solamente comerciamos juntos, sino que construimos juntos. El caso de 40 centavos de cada dólar de Estados Unidos, casi productos mexicanos, contribuye a su misma economía. Y en el caso de los Estados Unidos de América, de la Unión América, México es el primer, segundo o tercer socio comercial de más de 30 de ellos. Como que se ha perdido de vista en los Estados Unidos de Norteamérica, de que México no sólo es un vecino o un aliado comercial o aliado económico de este país, el más poderoso del mundo, sino que no hay manera de separar las fronteras, porque geográficamente ahí estamos. México necesariamente necesita del flujo de los norteamericanos hacia nuestro país, por toda la derrama que representa esto, así como los Estados de Norteamérica requieren el flujo comercial y también de amistad de nuestro país, México. El Senado de la República ha dejado en manos del Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a la Constitución, la negociación de los tratados. ¿Cómo intervendría el Senado de la República sin violar la Constitución en este acompañamiento? Bueno, es que en la fracción uno de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el Senado de la República es el órgano legislativo facultado para analizar y evaluar la política exterior de México. Le corresponde también aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas, que el Ejecutivo Federal suscriba a nombre de México, así que sí es importante nuestra participación como Senado. Y este exhorto que le han hecho al presidente de la República, al Ejecutivo, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Hay acercamiento o simplemente no han contestado? Esto apenas lo vamos a aprobar, probablemente mañana lo veamos en el Pleno del Senado. Es un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, porque sí, no se tiene que, en ese momento, aceptarse por los Senados, por el Senado. Aquí lo que se pretendería, Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, es que el Ejecutivo tuviera consultas permanentes con el Senado a fin de que haya, por supuesto, un equipo de asesores que permita acompañar las diferentes posiciones que tome el Gobierno mexicano. Sí, lo que queremos es estar junto. El Secretario de Economía quiere hacer una… se ha hecho un chacho público que quienes representan a México en esta eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Senado de la República se ha pronunciado con anterioridad sobre la importancia de transparentar los procesos de negociación de tratados internacionales. Aquí, Senadora, lo que se buscaría es que el Senado de la República conozca de los asuntos, no a toro pasado, sino en el tiempo real de que se van dando las negociaciones. Perdón, estaba tosiendo y me puede pasar otra vez la pregunta. Sí, lo que te pregunto, Senadora, es si lo que se pretende aquí es que el Senado de la República conozca de los asuntos, no a toro pasado, sino en el tiempo real de cómo se van dando las negociaciones. Sí, queremos estar sentados en la mesa de las negociaciones y se pretende que el Senado le pudiera dar seguimiento. O sea, a manera de ejemplo, me refiero a que la creación de un cuarto de junto de carácter parlamentario es mismo que tuvo como objetivo en el Senado de la República pudiera dar seguimiento al proceso de negociación de acuerdo de asociaciones trans-pacífico y ahora también de este TLC. ¿Qué opinión te merece el que el día de ayer, por ejemplo, representantes del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, por un lado, materia de migración, por el otro, hayan tenido reuniones con funcionarios públicos de alto nivel de la República Mexicana y hayan expresado que México es un país líder y la necesidad de Estados Unidos de tener muy buenas relaciones con nuestro país? Y por el otro lado, Donald Trump hoy por la mañana volvió a reiterar la implementación de este muro denigratorio de todas las sociedades, por un lado, y por el otro lado, la pretendida imposición de un 2% a todas las remesas que salgan de Estados Unidos hacia México. Pues la verdad es que esperamos una posición firme de defensa de nuestro soberanía, de que verdaderamente estas cosas no son tan viables, ni deberían de ser. Ya sabemos que hay muchas instituciones en Estados Unidos y muchos también senadores que están en contra de lo que está haciendo Trump. Esperemos que... Percibimos una política errática, o no sé si en realidad sea errática la de Donald Trump, que por un lado manda a funcionarios a que nos den una palmadita en la espalda y por el otro lado nos da el garrotazo muy temprano por la mañana. Pues ya sé, así son las cosas, pero tenemos que esperar ya de qué, porque de repente hizo una cosa y luego otra. No sabemos qué esperar con este presidente. Y aparte le quiero comentar, hoy estuvo con nosotros Jorge Castañeda, con la Comisión también de Asuntos Exteriores. ¿Ex secretario él de Relaciones Exteriores, no? En los tiempos del presidente Vicente Fox. Sí, pero también ahorita trae el de la migración, estamos trabajando juntos, Senado, asociaciones civiles para velar por nuestros migrantes. Pues bien, Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, te agradezco mucho la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para profundizar en la agenda y en los temas que tienes con respecto a la migración. Muchas gracias. A tus órdenes, Jorge. Muchísimas gracias. A la orden. A la orden, aquí estamos en el punto crítico. Muchísimas gracias, Senadora. La senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo, ella participa en las comisiones de asuntos migratorios allá en el Senado de la República. Sin lugar a dudas va a ser tema, tema que va a ir escalando en los próximos días, en las próximas semanas y a lo largo de todo el año. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Con sus mentadas deportaciones, Trump y sus secuaces quieren dar mordedura y metiendo fuerte sus afilados colmillos a los migrantes. ¿Y qué mordedura dolerá más? ¿Esa a los migrantes o la mordedura de lengua que se va a dar Trump al final del camino? El sector obrero se amanece un tanto precavido en torno a la entrada en vigor de...